Estamos en Guadalajara con la cuñada de Paul Ever Jackson que fue extraditado a Estados Unidos para que responda por el secuestro y la tortura de dos mujeres en delitos cometidos hace 24 años. Desde entonces, él huyó y construyó una nueva vida en México sin que nadie supiera su verdadera identidad. Como nos cuenta Atsiri Cárdenas, la familia del ex fugitivo está devastada. Aquí el testimonio. Fue mucho peor que un valde de agua fría. De la noche a la mañana se puso al descubierto la verdadera identidad de Paul Ever Jackson, quien durante años usó el nombre de Pablo Bennett Hamilton y su familia desconocía su pasado. Esa persona que ahora culpan ha sido una persona noble, trabajadora, cariñoso. Lorena es la cuñada de Jackson y cubre su identidad por temor. Dice que ellos creen que el hermano de Paul o Pablo pudo incriminarlo cuando en 1988 fueron acusados de tortura y secuestro de dos jóvenes. Yo a esta chica le pido una disculpa de antemano. Pero la justicia de Estados Unidos dice que él y su hermano protagonizaron una historia de terror en Oregon al abusar de esta joven de 17 años. Dos años después hicieron lo mismo con otra adolescente quien huyó y los delató. Hay mucho dolor familiar. Ella está devastada. Desde que Jackson fue detenido en esta calle de Zapopan cuando salía de su trabajo y luego deportado, la esposa y su hermana acuden a las oficinas de migración para saber de él. Son personas muy honorables. Desconocían el tema, la verdadera personalidad de este extranjero. Y con nuestro jurídico los hemos estado orientando. En 2006 el hermano mayor se entregó a las autoridades y protagonizó un juicio dramático cuando su víctima lo enfrentó en la corte. Pero Paul estuvo prófugo de la justicia hasta su captura la semana pasada en Zapopan. En julio pasado cuando el programa Dejón de CNN presentó su caso, presuntamente alguien lo identificó y por eso lo atraparon. Para su esposa era un padre y pareja ejemplar. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto.